¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en los Sims 4, en esta familia de los Macaroni Y lo dejamos justo por aquí Este señor se acaba de meter en la... no, no se acaba de meter en la cama, está durmiendo de hecho Deja de rayarme con el contenido descargable, pesado Que no te voy a comprar nada como sigas así Pesao, que eres un chapas En el último vídeo conseguimos este pedazo de collar Como veis está todo asegurado con movidas rojas ahí, líneas que te cortan la mano si metes la... En fin, conseguimos eso y tenemos toda la maldita habitación llena de mierdas Empezando por un excelente dragón, pequeñajo, con un gatete ¿No? ¿Es un gato? No sé, escultura de Bacile, yo creo que es un gato Tenemos esto lleno de dinero, un bate, unos planos, una caja registradora No es una caja registradora, pero ya me habéis entendido Unos lingotes de oro, en realidad estamos forrados Aunque vea que solamente tenemos 26.000 Yo vendo estos lingotes de oro y nos ponemos, vamos, a tope de power Vale, lo dejamos justo por aquí Acabamos de ascender con nuestro querido compañero Y tenemos la parte de arriba bastante guay Como veis tenemos estas planticas cada vez mejor Por cierto, creo que tengo que... Semana clase, perfecto Esto me pone a tope A regar, cosechar todo Y esto está lleno de mierda Quedar hierbajos ¿Puedo quitar hierbajos de algún lado? No, se ve que no Perfecto, pues vete a hacer eso cuando termines de... Lo que estés haciendo O sea, sé dormir Y basum, basum, basum basa Ah, esta estaba practicando porque tenía que ascender Efectivamente, nos falta un punto de carisma para ascender Y está practicando y de hecho le queda muy poco Le queda muy poco, vale Pues vamos a aprovechar que están todos o fuera o tal Vámonos, nuevo nivel de carisma Perfecto, ya lo puedes dejar compañera Ya está, ya está Haz lo que debas Ahora este se pone... Yo le he dicho que se pusiera a hacer otras cosas Ah, se ha puesto a arreglar eso Fantástico Se ve que estaba estropeado De alguna... Que no quiero descargar nada Pesaos Que sois unos malditos pesados Si no le dais cada vez que entráis Os está rayando con el maldito brillo del botón Hasta que os morís, colega Que salvajada Os lo digo en serio Vamos a ir... Wow Estrategia antiabusones Como últimamente Johnny Jr. saca notazas Unos abusones han empezado a meterse con él Debería plantarles cara con una réplica ingeniosa O ignorarlos con la embernaza de que escojan otra vítima Vamos a plantarles cara Coño, hay que echarle un par de huevos a la vida Eh... Suelta una sarta de insultos poéticos e improperios Y se queda plantado con actitud desafiante Los abusones pierden interés rápidamente En amenazar a un sim dispuesto a defenderse Madre mía A tope de power, eh Eso es lo que hay que hacer contra los abusones, chavales Hay que plantar cara Tenemos... Wow Informe de derechos de autor Mi madre en bicicleta 45 simoleones más que nos han dado Ahora mismo estamos recogiendo todas las semillicas O todo lo que nos hayan podido dar Está para baño, no sé a dónde va ¿Qué haces? Si quiere tomar un pedazo de yacusica Así yo también Vale, tenemos a nuestro compañero Que cada vez está más mazas Yo no sé si os habéis fijado Pero este tío cada vez está más mazas Y no hace nada Realmente No hace absolutamente nada Vale, vamos a comernos este desayuno No, que está todo malo Date una ducha, no A ver Límpiame todo esto Te vas a ir a la vejiga Te vas a ir como estás de comida Bueno, yo creo que una duchita ya me aguantas Y después vas a preparar comida de gourmet Unos fideos al ajillo rollo familiar Y yo creo que para el siguiente Nivel 9 de pillería Ojito a la cantidad de movidas que tenemos que hacer Eso me gusta más porque nos están pidiendo pillería antes que nivel de mezquinos Estás un poco... Sí, ¿no? Está un poco rechonchona Has engordado, compañera Se te nota Hay que ponerte a correr, eh Esto no puede ser esto, eh No puede ser esto Se nos ha acabado de enguarrar la ducha No pasa nada Y vamos a ver si... Se ha preparado algo para ella Qué huevo Es una pasta de primavera Yo que tengo que hacer todo para todo el mundo Vale, pues ahora está muerto del hambre el pobre En cuanto termine de hacer esto Tú que tienes un poco de energía Deja de comer Y ponte a correr Ponte a correr A hacer ejercicio Yo creo que de hecho No ha hecho ejercicio este en toda la serie ¿Puede ser? Sí, algo se ha hecho Algo se ha hecho Mira como suda Mira como suda Madre mía Estamos a tope Es la capturilla Capturilla del pedazo de sudor Vale, después de eso La higiene le está bajando mucho la energía también Antes de irnos a dormir A ver si consigo que me haga un cuadro grande Para tener un poquito más de ingresos Ya sabéis, ya tú sabes Ay, Dios mío Pavo ¿Tú esto no lo has visto? No sé, pregunto Que haya aquí un chisme echando fuego Que dejes de comer Que arregles eso, puto loco Que nos incendias la casa Animal Dios de mi vida Colega Comer plato Cómelo Come, anda Come, come Y después te vas a poner a hacer zapín Que sé que te estás aburriendo Pobrecito chaval Parece que Derek se sale Y Johnny Junior va guay Perfecto Pues tú ¿Qué te pasa? Diversión también E higiene Date una ducha, compañero Que estás poquito regular Y esta pava Como no nos ha hecho caso Porque hace lo que nos sale De la punta del nardo Vamos a A Cuadro de vacile No Yo quiero que un cuadro realista Grande A tope de power Sin más Quiero ganarme unos dineros Bien ganados Vale, una vez termine esto Con el baño Esto, ¿sabes? No le llamo ni este Porque este incómodo ¿Dónde estás? Pues tío Tíralo Tíralo Es que chico Yo no sé O sea Yo no sé A qué esperas Compañero Tú Siéntate Haz un poco el imbécil Siéntate en esa pedazo de banqueta Que te hizo tu padre Después de que estés un poquito ya mejor Vas a comer Vas a coger un cacho de estos Y te vas a ir a hacer zapping ¿Tú ya estás mejor o qué? Sí, está bastante mejor Pues vete para arriba A correr un poco No A levantamiento de peso radical Y esta Antes de irnos a la cama Ya dije que quería que nos hiciera Un cuadro realista Está en ello Está guay Se ha puesto a correr Tal No sé qué Pim pan Hemos conseguido el punto de carisma Que necesitábamos para Para conseguir el siguiente nivel El de wow Cada vez pinta mejor Tío, que maldita salvajada De hecho Ya tenemos el nivel máximo De pintura, ¿verdad? Sí, pintura de nivel máximo Fantástico, de verdad Wow, vale Vamos a enmarcarlo Y a venderlo A galería de arte Y epa 1500 napazos 1600 Y ahora sí que sí Ya te puedes ir a dormir Que no hay ningún problema Tú haz lo que quieras ¿Y tú qué estás haciendo? Tú estás levantando Besas ahí como un maldito animal Míralo, míralo Ya está Míralo Está infladísimo Estás infladísimo Compañero Dios de mi vida Que envidia En fin En fin Una vez hecho esto ¿Qué podemos hacer con este señor? Igual A que le pongo a escribir ¿Cuál era el pasatiempo de este? A las planticas Claro, pues ¿Qué eran las planticas? Fomentar desarrollo ¿Y eso? A ver, a ver, a ver A ver Tira para arriba Tira para arriba ¿Qué hace? Les tira mierda A bonos Se caga encima ¿Cómo va la cosa esta? A ver Madre mía Es el amo de las plantas Vamos a regar esto El arduo trabajo tal tal La calidad de su planta de perejil Ha mejorado Madre mía Somos unos máquinas Tú Esta se ve que tenía Falta de riego Pero puedo mejorarla también Fomentar desarrollo El hombre que hablaba Las plantas Chavales Fotillo Clarísimamente El hombre que hablaba Las plantas ¿Cómo te quedas? Fomentar desarrollo Quitar hierbajos Quitar hierbajos Sí, la verdad es que este Es un poco menos tal Ahí está Otra fotillo Estamos a tope, chavales Estamos a tope El arduo trabajo No sé qué No sé cuántos Madre mía Madre mía La caca de la vaca Este Quitamos hierbajos también De las setucas estas Que aquí plantamos algo No recuerdo muy bien el qué Nuevo nivel Nivel 3 de jardinería Ojito, chaval De aquí a Deco Garden Nada Dos telediarios Dos No hay más Fertilizar Usando Fruta de la basura ¿Eso es bueno? Sí No sé qué plantear Y la verdad es que no tengo ni idea Pero bueno Vamos allá Vamos a boxear al límite Ya que tenemos aquí un poquito de fuerza Vamos a seguir Madre mía Cómo hemos mejorado Ojito También tenemos que empezar a practicar El tema del violín Que hace mucho que no lo Que no lo toco Pero tú Ahora que estás bastante más tranquilito Te me vas a poner a escribir Un libro de género Para niños Venga Un libro para niños Tope de guapo Buenas noches Noche ¿Cómo se puede llamar? El ombligo No sé por qué No sé por qué me ha venido el ombligo El ombligo Del señor Del señor oso Yo qué sé He visto el oso este aquí Y he dicho Pues el ombligo del señor oso A tope de power Vale Este pavo está un poco reventado Tiene hambre Pues come chico Come Vejiga Vete al baño Haz cosas Un poco de iniciativa compañero En esta vida Si no le echas cojones Tú No lo va a hacer nadie por ti Y termina lo que hay en el plato Me cae con la madre que te parió Después te me vas a dormir Está un poquito de En tema de tal Está un poquito regular Pero no pasa nada La chica está durmiendo Ya Nosotros seguimos boxeando Porque estamos loquísimos Termina esto Date un jacuzzi Ahí tope guapo Que te lo mereces Y después ya Te puedes ir a la cama Hoy no trabajamos Buah Jueves Qué susto tío Qué susto Tengo que seguir con el tema de pillería Voy a mirar a ver Aprovechar Ah no está en la cama Qué pena Vale pues después de eso Te me vas a ir al baño Y después ya Si te vas a dormir Tranquilamente Qué es esto Darse un baño de burbujas Porque está en rojo No sé En fin Seguimos con este Que está escribiendo Su pedazo de novela De momento ya vamos Por una cuarta parte No está mal Te puedes ir a la cama Compañero Has cumplido por hoy Y despedimos Y despedimos este día Maravilloso En el que hemos Ascendido Y en el que nos han pasado Muchas cosas La primera a levantarse Será la madre Debería de ser la madre De hecho Levántate ya Sogolfa No Sobaga Límpiame esto Y me vas a cocinar Unos huevos revueltos Tamaño familiar Rollo bien Después de eso Yo creo que Higiene Vejiga Después de eso Te me vas a ir al bañete Ah yo que sé Pues yo que sé Yo que sé ¿Sabes? Ah yo que sé Te me vas a ir al baño Pues a hacer tus cosas Lo que viene siendo A ver si terminamos Prontico Compañera Dale caña No me quemes la casa Como el otro No me quemes la casa Como el otro Vale vamos a pasar Ah coño Ya decía yo Estaba viendo desde aquí Como un humillo Y yo flipando ¿Sabes? Después tírame esto Se siente segura Me alegro de que te sientas segura Compañera Pero Hay que Hay que hacer un poquito De ejercicio Con esta señora No puede ser Vale Terminamos de comer Después nos vamos a la vejiga Esta ya está hecha Este debería de levantarse Ya en breves Estos Claro Como tienen una cama peor Tardan más en levantarse Pero no es ningún problema Venga levántate ya So perezoso Sírvete una ración de estas Y vamos a tener que empezar A practicar pillería Ya sabéis que para la pillería Nosotros usamos a nuestro hijo pequeño A nuestro Este pavo Que no me acuerdo Dedrick se llamaba Puede ser Dedrick Macaroni Efectivamente Usamos a este señor Que de hecho Vamos a ir a tocarle Los huevazos ya Desde el principio ¿Qué pasa? ¿Se va a levantar Y no me has dicho nada? ¿Por qué no puedo? Me hago en todo Ahora Vamos a despertarle Que eso ya debería de ser Mezquino Cuanto menos Hola Ahí está Vamos a empezar a practicar A practicar La pillería Nube nociva Mentir sobre profesión Vamos a hacernos Lo que yo digo Un pedazo de Reloj Invertido Iniciar rumor absurdo Describir el fin del mundo Dar malas noticias falsas Quieto niño Quieto Más opciones Pillería Dar susto Que parece que eso Está a tope Más opciones Pillería Describir Y dar malas noticias falsas Estamos a tope No sé por qué La verdad es que es la primera vez que veo esto ¿Vosotros lo conocíais esto? Que aparecía aquí como Dar no sé qué No sé cuál era de estos Pero bueno Venuba Venuba Compañero Venuba Venuba Se acaban de hacer buenos amigos ¿Veis por qué hablo con el niño pequeño Cuando tengo que hacer temas de pillería? Porque no se lo toma a mal De hecho Todo lo contrario Se lo toma a bien Y se vuelven más colegas Es acojonante la verdad Me parece perfecto Encima estamos haciendo ahí Rollo familiar Que mola mucho Aunque tú te aburres demasiado Y si te aburres Si tanto te aburres Compañera del metal A correr Correr sacando pecho ¿Cómo es eso? Cuéntame Cuéntame Sacando pecho ¿Cómo es? Síllame las tetas Digo Sacando pecho ¿Qué pecho? A ver si pechame Pues yo te veo normal ¿Qué que te diga? Vámonos para abajo otra vez Estos pavos Se me han puesto a hablar de sus cosas Y no puedo permitirlo Describir el fin del mundo Y yo creo que con eso Ya vamos a tener por hoy Deja de hablar Y hazle pillerías a tu hijo Hijo de mi vida Hazle, hazle Que le hagas No le hace Nube nociva Que es algo rapidito Eso es Y se divierten Pues no sé Dar mal a las noticias falsas Compartir teoría No sé qué No mierda Lo he cerrado El que no quería En fin Vamos a dejarlo aquí Que estos se tienen que pirar A esto en brevas Esto en teoría Está desactivado No, está activado Perfecto Vámonos para arriba Vamos a aprovechar Que esta también está Haciendo sus movidillas Vale Y justo termina ella ¿Sabes? Pues nada Con nuestras planticas A ver Quitar hierbajos Cosechar todo Y ahora podemos Fertir Coño Las setas Loco Corro de setas Normal Y vamos a regar Todo lo que haga ya Que regar Ya lo sabéis Que tenemos que quitar Nuestras estas Tenemos el elefantito Tenemos el chisme este Que parece No sé Un árbol que da Bolas de dragón Llamaremos a Selron De un momento a otro Chavales Esto no Madre mía Está pasando Una cantidad De cosuelas Después tenemos El tema de fertilizar Y debería de Ahora mismo Estamos cosechando Vale Ayuda amistosa Johnny Junior Tiene un amigo Que no ha estudiado nada Para el gran examen De hoy Como él lo hace antes No le costaría nada Recordar las preguntas Y pasarle las respuestas A su colega Debería hacerlo Debería que su amigo Se apañe Que se apañe O sea Visita Hoy el director Va a pasarse de clase Todos tienen que mostrar Un comportamiento ejemplar Y abstenerse de interrumpir Tal tal Ignorarlo Madre mía No puede poner En peligro su propia nota Su amigo le sienta El cuerno quemado Y jura no volver a ayudarlo Nunca jamás Me importa un carajo Tal 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 Vale Eso es lo mismo de antes Perfecto El libro que cada vez Nos da más dinero Creo No sé Es mi impresión Vale Estamos regándolo Y podemos fertilizar Fertilizar Usando el Vereste de la basura Que eso siempre está muy guay Y realmente me estoy haciendo Con una cantidad De comida Si os habéis fijado Vamos a fomentar desarrollo También del chisme ese Que está guay No No sé Supongo Vamos a fertilizar Este también Usando basura Y yo no sé Como ¿Qué ha dicho? Te reviento Pavo Vámonos al bañete A usar esto Un pelín Lo que viene siendo Para echar el mojonazo Vámonos para abajo Que tenemos hambre La mujer no está haciendo nada ¿Esto cuánto le queda? Una hora De sobra Vamos a comer algo Deja de lavarte las manos Pedazo de animal Y come eso Antes de que se estropee Coño Sí, muy bien Muy bien Pero cómetelo Que te lo comas Que te lo comas Que no te Te detenga esta mujer Zuela Hala Ya está Vale pues Vámonos A tope de power Con la única De la chica que hay Que hace mucho que no lo hacemos Compañero Deja de comer ya Hombre Vamos Que tú puedes Estamos a tope ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien chavales Muy bien A tope Hay que ser Mientras se sea joven Hay que darle caña al cuerpillo Vámonos Ajá Ajá Sí, sí, sí Perfecto Pim pam Pim pam Madre mía Salen hasta habéis visto ¿No? Impresionante Vale Pues una vez hecho eso Vamos a seguir con nuestras pesas Levantamiento de pesas radical Se siente vacilón Podemos aprovechar que esta Se siente vacilona Y si no se siente Efectivamente Vamos a hacer un cuadro de vacile A ver qué pasa Nos cobran 100 pavos también Lo cual debería de ser bueno Ha cagado las clases por esta semana No hay mejor sensación que tal cual A esta la están llamando Y yo paso ampliamente Celebra el cumpleaños Desusirando una fiesta espectacular En su honor ¿Es tu cumpleaños compañera? Pues si es tu cumpleaños También la cumpleaños Del otro ¿No? ¿Sí o qué? Uh, muy guapo Vamos a colocar en el inventario Está entrando en la edad adulta ¡Ay, Dios mío! ¡Joni ha crecido! Ah, ya está Pues no me he enterado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! No me he enterado, tío No sé Ya está Lo hemos vendido ¿Qué ha pasado con él? Desactivar aura de emoción No sé ¿Qué ha pasado? En fin Vete al baño Que ya que sois pareja Pues entre parejas Ya sabéis que no pasa nada Tenemos un poquillo de hambre ¡Tú duchate, pedazo de guarro! Te jode el tío Mierda Vete a preparar la comida Vamos a hacernos esta vez Unos sándwiches BLT Que no sé lo que son Pero suena guay ¿Y a este qué le pasa? Está todo enfadado ¿Por qué estás enfadado? Venga a hacer zapín en grupo Ahí, tope guapo Todo el día Todo el día Haciendo el imbécil De verdad, eh Es acojonante Vale Te vamos a poner a hacer cosillas Este está guay Con este tendríamos que hacer ¡Coño! Tenemos que practicar la pillería Ven aquí Ven aquí a darle la caña A tu hijo Pero vamos Como si no hubiera un mañana Iniciar rumor absurdo Mentir sobre profesión Que se ponga triste Me suda el nado Mira cómo se ríe Qué crack Toda la cantidad de mierda Que tenemos que decirle Impresionante Pillería Nube nociva Otra vez ¿Por qué no? Inmite la fiesta falsa Iniciar rumor absurdo Y de momento yo creo que ¿Por qué? ¿Pero por qué? Estaba yo ahí Con todo lo gordo Ya sabes Como los estos Dale caña ahí Con la pillería, colega Sí, 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 sí Tienes razón de machaco Pero ¿Por qué estás tan gorda? Está como, no sé Está como fondona Tú, arriba A correr A correr Te digo Antes de ir a la cama A correr Y luego ya Si eso ¿Sabes? ¿Seguimos a tope o qué? No seguimos a tope Porque no estamos haciendo Una mierda Mierda Pillería Imitar a fiesta falsa Pillería Teoría Pillería El fin del mundo Pillería Nube nociva Que eso siempre está muy bien Pillería Y fiesta falsa otra vez Nivel 2 de habilidad de ejercicio Ojo Ojo que se nos pone Totuca Vale, pues ahora que has conseguido eso Ya te puedes ir a la cama No te preocupes Venga A dormir compañero Seguimos a lo nuestro Con pillería a tope Ya nos queda menos Vamos a darle un par de estas más El fin del mundo Teoría conspiratoria No sé qué Pim pan Deberíamos de subir de un momento a otro O sea Yo creo que en esta subimos Vamos Nuevo nivel de pillería Perfecto Y ya nos podemos ir a la cama Brrr Y de hecho ya podemos dejar aquí El episodio Señores Ya podemos dejar aquí el episodio Vamos a darnos una ducha Nos vamos a dormir ¿Tú qué haces macho? ¿Qué haces? ¿Estás incómodo? ¿Tienes ganas de ir al baño? ¿Tienes hambre? No sé tío Este tío es muy raro Hacer zapping Y dormir Vamos ¿Dónde está el pequeñuelo? Ah, está duchándose Vale Se ha habido desnudo De un momento a otro No lo sé Lo que sí vamos a hacer chavales Es dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Madre mía Como hemos No, pues la verdad es que han pasado muchas cosas Hemos descubierto muchas cosas Y mola bastante La verdad Venga a la cama ya Cojones Vamos a dejarlo por aquí Como os decía Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por verlo Y ya sabéis Es que es mi cerca Dándonos amor Forever Adiós